Siete, siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de opinión democracia al director de Click Report, Francis Romero, lo invitamos para analizar a propósito de los trabajos periódicos que realiza a nivel nacional, hay el último, con cierre en las últimas horas, esto está como se dice comúnmente recién salido, y queremos pasar revista de qué está pensando el Ecuador, el país con sus acuciantes problemas, leíamos delincuencia, sicariato, narcotráfico, desempleo, crisis económica, corrupción, salud pública, pobreza, migración, que está pensando, pero no solo ellos, cómo se evalúa las gestiones nacional, las gestiones locales, que son muy importantes, y que hace, que se ha reflejado en esta tarea de lo que sucede en las ciudades. Bienvenido a Francis, partamos de un hecho, siempre es bueno explicar la nota metodológica que ha hecho para llegar a estas conclusiones, testimonios de la gente. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar esta mañana con usted y con todos quienes nos escuchan, y poder compartir los resultados de nuestra última investigación, la misma que fue levantada del ocho al doce de junio, hicimos setecientas sesenta encuestas en los cantones de Quito y Guayaquil. Estos resultados tienen una representatividad del noventa y cinco por ciento y un margen de error del más menos tres por ciento. El grupo objetivo evaluado fueron mayores de dieciocho años. Con este antecedente, para que quienes nos escuchen, logren enmarcar los resultados, quisiera arrancar con el dato que con el que siempre nosotros arrancamos, que son los indicadores sobre la situación y la la el análisis que hace la población con relación al país. La pregunta de cómo ven la situación actual, lamentablemente el setenta y cuatro por ciento sigue manteniendo que la situación del país es mala. Eh hay un veintiséis por ciento que dice que es buena. Entonces, la realidad hoy día es que el Ecuador sigue mal. Eh los problemas usted ya. Y esto, perdón Francis, se ha profundizado, está subiendo. Se ha mantenido con relación al anterior, está casi exacto, la percepción de la situación del país. Eh la problemática que usted ya adelantó un poco, tenemos tres problemas que son los más graves para los ecuatorianos. El primero que tiene que ver con todos los temas de inseguridad, donde sobresale la delincuencia con el treinta y cuatro, el sicariato con el cinco, y el narcotráfico con el siete. Sumados los temas de inseguridad, suman el cuarenta y seis por ciento de las menciones. Le siguen orden de importancia los temas económicos. El desempleo quince por ciento y la crisis económica diez por ciento. Entre los dos dan veintiséis por ciento. Y el tercer problema que tienen los ecuatorianos, a criterio de los ecuatorianos, perdón, es la corrupción con el veintidós por ciento. Luego hay otros problemas con que no no dejan de ser importantes, pero estadísticamente son los que menor respaldo tienen, que es el acceso a la salud pública, la pobreza, la migración, el incremento del IVA, y la crisis que hay en las cárceles. Pero esta es la realidad de lo que ven los ecuatorianos hoy día con relación al país. Pero ¿Qué esperan a futuro? En los próximos meses. Hay optimismo, hay pesimismo, ¿Qué piensa la gente? Eso. Mire que todavía se mantiene algo de esperanza. Tenemos un cincuenta y cuatro por ciento que dice que las cosas en este dos mil veinticuatro pueden mejorar. Pero pueden mejorar obviamente si es que pasa algo o quienes tienen la obligación de hacer que las cosas mejoren, implementen acciones para lograr ese esa esa mejoría. Lo importante y lo que hay que resaltar es que todavía se mantiene mayor esperanza que los temas negativos. Es decir, el negativismo sigue creciendo, pero el el la esperanza todavía es mayoría en los ecuatorianos. Hay que perdón, hay que recordar que el presidente va un poco más de siete meses en funciones. Tomando como ejemplo el anterior gobierno, el de Guillermo Lazo, a pesar de haber sido un gobierno muy malo, tuvo un primer año en donde todavía tuvo un muy alto respaldo por parte de los ecuatorianos. La vacunación fue uno de sus. Fue uno de los puntales que hizo que él crezca como la espuma, pero así mismo él cayó. El presidente todavía en este periodo ha logrado generar altas expectativas que se han venido diluyendo. Sin embargo, él debería aprovechar que todavía tiene un alto respaldo de parte de la ciudadanía y empezar a trabajar. Pero después de analizar la percepción que tienen de la situación del país, Miguel, nosotros analizamos cómo está el ecuatoriano personalmente. Y siempre hay una diferencia. ¿Qué está pensando? Si si la expectativa hay esperanza, como decía un cincuenta y cuatro por ciento, personalmente la gente que piensa que va a mejorar o va a empeorar esta situación? Miguel, ahí es increíble cómo crece al setenta y cuatro por ciento las esperanzas de que su situación personal va a mejorar. Exacto. Cuando le preguntamos su situación está bien o mal, el cincuenta y nueve por ciento nos dice que está mal. Un cuarenta por ciento, perdón, nos dice que está mal y un cincuenta y nueve por ciento nos dice que está bien su situación personal, a diferencia del país. Y esto pasa siempre. Las diferencias entre la percepción del país y la percepción personal, siempre existe una percepción mayoritaria positiva. Pero los problemas personales que tienen son la delincuencia veintiuno por ciento y donde realmente está el el fuerte, el cuarenta y siete por ciento, es en el desempleo, en las deudas, y en la crisis económica. Esos son los problemas que no dejan dormir a la mayoría de los ecuatorianos. Bien, luego de este esta respuesta tanto de lo que se piensa en el país, la esperanza que hay, y también las aspiraciones personales, ¿Cómo se evalúa la gestión en general de las autoridades ecuatorianas? Justamente eso, esos indicadores también nosotros los evaluamos permanentemente, porque hay que ir teniéndoles el 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 pulso del del trabajo que van realizando las principales autoridades. En este mes evaluamos a las fuerzas armadas, a la policía, al presidente, a la asamblea, y a los jueces. ¿Qué calificaciones obtuvieron de aprobación? Las fuerzas armadas siguen siendo la mejor calificada con el setenta y uno por ciento, Daniel Novoa tiene cincuenta y tres por ciento de calificación positiva, la policía tiene cincuenta y uno, la asamblea sigue bajando, tiene veintiuno, y los jueces apenas, imagínense, nueve de cada diez ecuatorianos desaprueba la gestión de los jueces. Tienen apenas un diez coma setenta y dos por ciento de de aprobación de los jueces. Es decir, uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la función judicial, está pasando por su peor momento. Y los casos que se han mencionado en las últimas semanas, metástasis, purga, plaga, en los casos de los jueces que estamos viendo todos los días, lo único que hace es abonar a que la gente siga generando esa ese rechazo, desconfianza, exactamente, hacia la función judicial, y hacia los jueces específicamente. El, a ver, Fuerzas Armadas ha subido, si está primero. No. A ver, las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución mejor calificada, pero en nuestra evaluación anterior, ellos tenían setenta y siete por ciento de calificación positiva. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Si bien los números todavía son favorables para las principales autoridades como las Fuerzas Armadas, el presidente, la policía, ha habido un deterioro en estas en estos últimos dos meses casi desde que nosotros hicimos nuestra última investigación. ¿A qué se debe esto? Se debe a que muchos ecuatorianos creen que las soluciones tienen que darse como como arte de magia, de un día para otro. Sin embargo, hay otro grupo de ecuatorianos que está consciente que la situación del país no era, no es, no es fácil. Estamos pasando momentos muy difíciles y salir, yo creo que demanda el que la mayoría de los ecuatorianos empecemos a trabajar con un objetivo claro. Tenemos varios problemas y necesitamos el liderazgo de quienes están a la cabeza para que nos marquen el el camino y nos digan cuáles son las acciones que se tienen que implementar para combatir los principales problemas del país. Que como usted ve, son tres, son tres problemas que la gente percibe que se tienen que dar solución. El tema de la inseguridad y la delincuencia y aquí bajan, ¿por qué? Porque hemos visto que si bien comparado con el año anterior hay una, hay un, hay un descenso en el número de asesinatos, de secuestros y de todos los temas de delincuencia, siguen siendo altos a pesar de de las acciones que se están implementando. No han tenido los resultados que la mayoría de los ecuatorianos esperaban y creían que podían lograrse. El ver a las fuerzas armadas, el ver a la policía nacional, en las calles, sin duda alguna genera confianza en los ecuatorianos, pero no se están obteniendo los resultados que la mayoría estaba esperando. En cuanto al presidente de la república, ¿ha ido bajando sus niveles? Sí, el presidente tenía siete puntos más en la evaluación anterior, casi cae igual que las fuerzas armadas y la policía nacional. Hoy día tiene cincuenta y tres, tenía cinco, sesenta y uno. ¿Esto en un mes? Estoy en casi dos meses, Miguel. En casi dos meses ha venido bajando y perdiendo. Pero hay que ser objetivos. Él gana con el cincuenta y uno por ciento y tiene cincuenta y tres. ¿Qué quiere decir? Que él todavía tiene el respaldo y la esperanza de quienes apostaron por él en el último proceso electoral. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno porque él todavía tiene un capital, es decir, tiene un apoyo importante de la de la población que le permite realmente enrumbar y direccionar el 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 destino del país, que es lo que todos estamos esperando. Él ha demostrado que tiene la capacidad de tomar decisiones. Hoy más que nunca tienen que entender cuál es la realidad. Fíjese que la Asamblea Nacional tiene apenas el veintiuno por ciento. ¿Y cómo ha ido? Ellos siguen, siguen deteriorándose. Recordemos que ellos llegaron a tener una imagen positiva que no pasaba en muchas, en muchos años atrás, no habían tenido un apoyo importante. ¿Cuándo tuvo la Asamblea Nacional un apoyo importante? Cuando trabajaban por todos los ecuatorianos. Cuando no primaban los 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 encargos de los líderes de las agrupaciones. Hoy vemos que nuevamente cayeron en en lo que han han hecho permanentemente la Asamblea Nacional que es bloquear, que es buscar satisfacer las necesidades del dueño del partido y no las de la mayoría de los ecuatorianos. Cuando hicieron un trabajo para todos los ecuatorianos, los ecuatorianos le respaldaron y calificaban bien su gestión. Hoy que nuevamente han han puesto sobre la mesa la pugna de poderes, la pelea con el ejecutivo, sin duda alguna, empieza el deterioro y ya están en el veintiuno por ciento. Si siguen así, yo creo que en un par de meses más. Van a terminar en un dígito. Van a terminar en un dígito como la peor Asamblea Nacional que fue la anterior. La anterior, esa fue la que rompió todos los récords, terminó con menos de de un dígito y obviamente con la desconfianza y el descrédito que tenían a nivel de la población en general. Pero hoy va en el mismo camino la Asamblea. Están ahorita en ese camino. Si es que no entienden que están ahí para generar leyes para todos los ecuatorianos y no para defender intereses específicos de los de de los dueños de los partidos, sin duda alguna en 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 pocas en pocos meses vamos a tener calificaciones de un dígito de la Asamblea. Ellos pueden decir si hemos generado leyes en forma inédita en seis meses dicen veintiún proyectos, ahora me parece que van veintitrés proyectos de ley aprobados, pero qué proyectos, qué solucionan los problemas del país acaban de desbaratar la integración del consejo directivo del Líez ya politizando, metiendo mano y no solo en el consejo directivo sino en el banco de los afiliados, en el banco del Líez. Esto no no genera respaldo. Exacto, porque están pensando en la agenda que tienen es completamente diferente a las necesidades que tiene la ciudadanía. Si no se sintonizan con la demanda de acciones que pide la población simplemente seguirán perdiendo apoyo. Pero lamentablemente en el Ecuador, Miguel, en nuestra encuesta anterior, una de las instituciones o grupos que tenían el menor nivel de aprobación eran los partidos políticos y nuevamente estamos con una crisis de partidos políticos. ¿Por qué le digo esto? Los partidos políticos en el Ecuador no han generado el liderazgo que deberían generar. Los partidos políticos deberían fomentar ideologías, deberían fomentar ideales, deberían educar a quienes se alinean con los diferentes partidos políticos. En el Ecuador no pasa eso. Los partidos políticos en el Ecuador no seleccionan a los mejores ecuatorianos para que de entre ellos nosotros escojamos quienes realmente están capacitados para gobernar, quienes son seleccionados en los partidos políticos son los más obedientes, los más los que más fácilmente van a alzar las manos y quienes realmente van a defender los intereses de quien está liderando el partido político. O lo que se presume que compran las candidaturas, o sea, las. Ya. O sea, los partidos y movimientos se han tornado en empresas electoreras que hoy están ya preparados para el próximo proceso. Y ya y ya deben estar ahorita ofertando. No piensa en el país. No piensa exactamente y eso es gravísimo porque sin partidos políticos una democracia no se fortalece. Sin partidos políticos la la calidad de quienes llegan a gobernarnos no es la que deberíamos tener. Nosotros tenemos que aspirar a que los mejores ecuatorianos sean los que dirijan y estén al a cargo de las diferentes instituciones. Eso no está pasando hoy. Ha habido un relevo, vemos que hay nuevas caras, vemos que hay gente joven, esperemos que entiendan que hoy más que nunca se tiene que trabajar en eso, en generar mejores ecuatorianos que lleguen para que tengan la capacidad de gobernarnos y realmente afrontar el en los problemas que tenemos. Miguel, es increíble que un país que tiene un potencial enorme en muchos sectores. Usted tira semillas y sale cualquier fruto. Usted lanza una red en el mar y tenemos pescados. Sobre la minería, oro. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre, tenemos petróleo. Tenemos un potencial enorme y lamentablemente siete de cada diez ecuatorianos no tiene trabajo. Lamentablemente estamos muriéndonos de hambre sobre sobre todas las riquezas que podríamos hacer. ¿Qué pasa? En nuestro reporte nosotros hicimos un análisis del desempleo y es largo el análisis. Yo le recomiendo que lo revise porque hay soluciones. Fíjese que la mayoría de gente demanda que haya acceso a crédito porque lamentablemente hoy día quien quiere emprender o quien ya emprendió se ve en la en el problema de no tener capital de trabajo. Conseguir dinero es extremadamente costoso, es alto y no hay. Si usted quiere emprender y va a un banco le dicen que tiene que tener una historia, tiene que tener dos años de manejo de cuenta para que le den un crédito. Entonces eso limita el que se pueda generar una mayor una reactivación real económica del país. ¿Qué dice la gente a propósito del desempleo? ¿Cuáles son las principales causas? Mire, las principales causas, ¿Cuáles son las principales causas del desempleo? Verá, quiero darle esta primera que es importantísima. ¿Cómo califican la situación actual del desempleo en el Ecuador? Imagínese que el nueve de cada diez ecuatorianos dice que la situación del desempleo es grave. Apenas uno de cada diez dice que es leve. El desempleo es un grave problema que está viviendo el país. ¿Cuáles son las principales causas? Primero, principales son los problemas económicos de las empresas. Obviamente una empresa que con las justas logra generar para pagar el rol, no tiene la capacidad de crecer y de incrementar nuevos, nueva gente, ¿no? Luego un treinta y tres por ciento menciona falta de oportunidades laborales, es decir, no hay demanda de empleos. Un diecisiete por ciento menciona las palancas, el uso de padrinos, un siete por ciento el cierre de empresas, y un dos por ciento menciona que prefieren contratar a venezolanos, que también es un problema, porque lamentablemente a ellos no se les afilia y les dan menor, les pagan menos que a un ecuatoriano. Pero fíjese que les preguntamos qué tipo de programas o políticas cree que serían más efectivas para reducir el desempleo. La mayoría dice acceso a capital de trabajo, el cuarenta y uno por ciento. Lo que le mencionaba, un treinta por ciento que existan programas de promoción de emprendimientos, un veintidós por ciento programas de educación permanente, y un ocho por ciento inclusión laboral de grupos vulnerables. Pero ahí está clarísimo, uno ve cuál es el 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 camino a a a seguir, pero se requiere decisión, Miguel, se requiere que el gobierno entienda la problemática y vea estas soluciones como acciones que realmente él puede implementar. ¿Para qué? Para lograr lo que estamos buscando. El Ecuador no está en crisis hace seis meses. El Ecuador no está en crisis hace dos años. El Ecuador viene agravado de una crisis que es va más de siete, ocho años, o que ya van a ser nueve años desde que empezó la crisis económica. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero la realidad es en lo que estamos viviendo. Y la situación es muy grave para la mayoría de los ecuatorianos. Francis, ¿y qué piensa la gente de cómo se ha quedado desempleado durante los últimos años? Quizás con mayor acento en esta a partir de la pandemia. Mire, nosotros adicional a lo que le mencioné, le preguntamos a los ecuatorianos, ¿cuántas veces ha estado desempleado en los últimos cinco años? Solo el treinta y uno por ciento menciona que no ha estado desempleado, ¿ok? Que son los tres de cada diez que han tenido empleo. Pero fíjese que por lo menos una vez el veinticinco por ciento, dos veces el veintitrés por ciento, y más de tres veces, de tres a cuatro veces, en los últimos cinco años ha estado desempleado el veintiuno por ciento. sumeles, tiene el setenta por ciento que ha estado desempleado en los últimos cinco años. Esta es una triste realidad. Siete de cada diez ecuatorianos en los últimos cinco años ha pasado por el problema de haber perdido su empleo y de buscar otro empleo. Por lo menos una vez, ¿no? ¿Y cuál es la principal razón del desempleo? La principal razón a criterio de los ecuatorianos, el treinta y uno por ciento menciona que se terminó el contrato. Usted sabe que ahora hay estos contratos por por término fijo. Esos son los que más han terminado. Después del cierre de la empresa o el negocio, un veintidós por ciento, le despidieron a un veintiuno por ciento, renunció un trece por ciento, ha habido una mala actitud del jefe, un seis por ciento, la pandemia un cinco por ciento, porque estábamos hablando de los últimos cinco años, y el recorte personal, un tres por ciento. Pero mire, después de eso tenemos una pregunta que revela claramente la realidad del trabajo, ¿no? Tiene usted trabajo fijo por el cual usted recibe una remuneración mensual. En general, entre Quito y Guayaquil hay un veintitrés por ciento que dice que sí, pero mire las diferencias entre Quito y en Guayaquil. Usted sabe que Quito es la ciudad que más genera empleo, porque aquí está todo el el aparato burocrático, aquí están todas las empresas públicas. Aquí llega al cuarenta y nueve por ciento el el porcentaje que sí tiene el trabajo. Pero Guayaquil, que es uno de los principales polos de desarrollo, apenas tiene el treinta y ocho por ciento de gente. En Quito se genera más trabajo. Claro, en Quito hay más trabajo fijo, formal. Ya. En en Guayaquil, a ver, la gente no tiene no tiene trabajo fijo, pero sale a vender lo que sea, o sale a ofrecer su trabajo en 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 diferentes en diferentes temas, ¿No? Albañile, albañilería, blomería, electricidad, computación. ¿Y cuáles son los segmentos en edad más golpeados por esto? Sin duda alguna, los más golpeados son los jóvenes. De dieciocho a treinta y cinco, apenas del treinta y nueve por ciento señala tener trabajo, va creciendo en los de treinta y seis a cincuenta, que llega casi al cincuenta por ciento, y luego nuevamente cae. Quienes tienen más de cincuenta y un años, ya es difícil conseguir un trabajo fijo. Fíjese que tiene igual que el que el que los jóvenes, treinta y nueve por ciento. Entonces, ¿Quiénes tienen una un un mayor nivel de contratación? Lo que vemos son los que tienen entre treinta y seis y cincuenta, que es la edad en la que uno ya tiene algo de experiencia y le es fácil conseguir trabajo. Y quien perdió el empleo, ¿Qué tiempo le le lleva al encontrar un empleo o pasa desempleado? Mire, los desempleados les preguntamos, ¿Cuánto tiempo llevan buscando trabajo? Tenemos un cuarenta por ciento que dice que menos de seis meses están buscando trabajo, hay entre seis meses y dos años un treinta y ocho por ciento, y más de dos años el veintiuno por ciento. Es decir, el sesenta por ciento lleva más de seis meses y más de dos años. Buscando trabajo. Buscando trabajo. No hay trabajo. Esa es la 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 triste realidad. ¿Cuáles son las barreras? ¿Qué ven la la población para no acceder al trabajo? La primera con el treinta y siete por ciento señalan que no hay oportunidades laborales, es decir, no no hay una demanda real de trabajo. La competencia elevada para un diecinueve por ciento, es decir, yo tengo un título en en computación o ingeniería. Hay mucha gente que tiene el mismo título y no 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 tenemos acceso a eso. La edad para los jóvenes y para los demás de cincuenta y un años en un catorce por ciento, la falta de experiencia para los jóvenes, la aspiración laboral, muchas veces las opciones que hay son remuneradas con un salario básico, un poco más, y eso no permite cumplir con las obligaciones. Que debiera ganar tres mil quinientos cuatro mil dólares. Exacto. Le ofrecen seiscientos. Seiscientos. Exacto, y eso hace que no haga. La ubicación, las recomendaciones y la discriminación son barreras que impiden que la gente pueda encontrar trabajo. Ya, y frente a este panorama, ¿Qué qué dicen los desempleados? ¿Qué necesitarían que les apoyen? Miguel, justo nosotros preguntamos, ¿Qué creen ustedes que mejoraría sus oportunidades de empleo? Y un veinticinco por ciento dicen, sin duda, capacitación, información, y eso no hay, no existen cursos permanentes de capacitación, información, para que la gente pueda tener nuevas oportunidades. Orientación profesional, hacia dónde se tienen que dirigir los jóvenes, principalmente un veintidós por ciento, el tener contactos profesionales señala que ayudaría a un diecinueve por ciento, el generar pasantías que ya permiten hacer una carrera en empresas importantes, un trece por ciento, que se generen en fuentes de trabajo, defender los derechos laborales, aumentar la inversión en educación, y preparación para las entrevistas, ¿Creen que eso les beneficiaría para que la gente les contrate? Bien, luego de este tema que ampliamente le hemos hablado sobre este drama del desempleo, veo que en el trabajo que ha realizado Click Report, Francis Romero, es bueno evaluar la situación general de la ciudad, y se ha evaluado Quito y Guayaquil, a ver cómo está Quito y cómo está Guayaquil, ¿Qué piensa la gente? Miguel, nosotros no habíamos hecho un análisis de los cantones, de las ciudades, y quisimos ya, están un año, las autoridades y queríamos evaluarles, ¿Cuál es la gestión? Primero, ¿Cómo califican la situación de la ciudad? Quito, setenta y tres por ciento mala, Guayaquil, setenta por ciento mala. Las expectativas que tienen a que la ciudad mejore en el veinte veinticuatro, empeorará Quito, sesenta y ocho por ciento, Guayaquil, igual, sesenta y siete por ciento. Hay pesimismo, entonces. Con relación a la ciudad, vemos que sobresale la percepción negativa. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuáles son los problemas? Porque uno vive la ciudad, porque uno siente los problemas de la ciudad, y cuando le preguntamos sobre la problemática, mire, nuevamente, delincuencia, sicariatos, drogadicción, cuarenta y tres por ciento, en Quito. En Guayaquil, fíjese la diferencia, delincuencia tiene veintiuno, sicariatos trece, drogadicción trece, suman cuarenta y siete por ciento. Bueno, pero las autoridades políticamente dicen, es un problema del gobierno nacional, ¿No? No, 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 Miguel, no es así. El, el, las, la, las autoridades locales tienen la obligación de hacer algo para, eh, eh, luchar contra ese problema. ¿Cómo es posible que una autoridad que está viendo que se están matando? Yo recuerdo, usted también debe recordar, hace menos de un año fueron las elecciones, un poquito más de un año, fueron las elecciones para la alcaldía, y los candidatos que ganaron, eh, señalaban claramente que ellos sabían que con siendo alcaldes, podían combatir el, el problema, a pesar de que no era su competencia. Claro. ¿Recoge la tasa de seguridad? O sea, tienen que contribuir con eso. Y, y, y no solo eso, Miguel, pueden generar acciones, plan de fomento, reactivar, iluminar, usted sabe que un lugar que está oscuro, es más proclive a que haya actos de delincuencia. Sin embargo, el, el, la gestión de los alcaldes, que los evaluamos más adelante, nos demuestra. ¿Y cuáles otros problemas hay? Además de la delincuencia. En Quito, el, el, el siguiente problema es el tema económico, que es el desempleo y la pobreza, como le digo, y después viene, imagínese con el catorce por ciento, la mala administración. O sea, el, el, quienes están a cargo de administrar la ciudad, están haciendo muy mala gestión. Y en Guayaquil crece al quince por ciento. Luego, tenemos calles en mal estado, tanto en Quito como en Guayaquil, cuatro y siete por ciento, corrupción, contaminación, falta de recolección de basura, contaminación, y emigración. Pero, eso son las problemáticas que reconocen en la ciudad, como usted puede ver, la cosa no, no pinta bien para las ciudades. ¿Y qué piensan de la gestión de las autoridades? Y justo a eso íbamos. Primero, hay que determinar si confían o no en la, en las alcaldías. En Quito, el nivel de confianza del alcalde es del veintitrés por ciento, y del alcalde de Guayaquil del veintinueve por ciento, es decir, en Guayaquil el setenta y uno por ciento no confía ya en el alcalde, y en Quito el setenta y siete por ciento. Después, nosotros hicimos un análisis exhaustivo de las funciones principales que tiene el alcalde, y queríamos determinar si la población aprueba o desaprueba la gestión de los alcaldes en cada una de ellas. ¿Dónde tienen la mejor calificación en en Quito? Es el alcalde en la provisión de agua potable y alcantarizado obtiene un treinta y ocho por ciento de calificaciones positivas de aprobación, pero tiene un sesenta y dos por ciento de desaprobación. Imagínese lo que es tener a un año estos niveles en donde mejor está es en provisión de agua potable y alcantarizado. Usted recordará, Miguel, que Quito nunca ha tenido problemas de alcantarizado o agua potable. Siempre ha tenido entre el noventa y cinco y el noventa y ocho por ciento de dotación. Sin embargo, a pesar de tener esa cobertura, fíjese cómo le califican. ¿Dónde tiene malas calificaciones? ¿O dónde están peor las calificaciones para la alcaldía de Quito? Primero, en el control de la inseguridad pública y delincuencia, setenta y ocho por ciento desaprueba. El trabajo en los barrios, o sea, no le han visto el setenta y siete por ciento desaprueba la gestión. La reactivación económica de la ciudad, setenta y seis por ciento desaprueba. La lucha contra la corrupción, setenta y cinco por ciento desaprueba. La construcción de grandes obras para la ciudad, setenta y cuatro por ciento desaprueba. Programas de salud municipal, setenta y tres por ciento desaprueba. Control del tráfico vehicular, setenta y tres por ciento desaprueba. El manejo de la educación municipal, setenta y dos por ciento desaprueba. Limpieza de la ciudad, sesenta y siete por ciento desaprueba. Mantenimiento de las calles, veredas y parques, sesenta y ocho por ciento desaprueba. Y organización y control del transporte público, sesenta y cinco por ciento desaprueba. Ahí también tiene de las mejores calificaciones, por así decirle, el el alcalde de Quito, en la organización y control del transporte público. Pero ahí hay que recordar que acaban de 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 abrir para servicio de los quiteños, la obra más grande que se ha creado en el país, que es el metro de Quito. O sea, aquí deberían haber excelentes calificaciones, pero la gente no lo ve así. Y es por la ineficiencia y por la generación permanente de problemas que hace que los que los quiteños sientan que no está satisfaciendo sus necesidades. Eso en los casos de las alcaldías Quito y Guayaquil, ¿Qué pasa con las prefecturas de Pichín, Chihuayas? Mire, el 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 la calificación que le dan al nivel de confianza y a la gestión de las prefectas en Pichincha son confianza veintidós, no confía setenta y ocho por ciento en la prefecta de Pichincha. En la de Guayaquil le confía el treinta y dos por ciento, no confía el sesenta y ocho. ¿Y cómo califican la gestión? La prefecta de Pichincha tiene un veinticinco por ciento de calificación positiva, setenta y cinco por ciento negativa. Y la prefecta de Guayaquil tiene treinta y seis por ciento calificación positiva y sesenta y cuatro por ciento calificación negativa. ¿Y y cuáles son las demandas? ¿Qué debieran hacer para revertir eso? A ver, en Quito, los alcaldes, el alcalde de Quito primero tiene que enfocarse en la construcción y mantenimiento de calles. Usted por donde va, en el barrio, en el que esté, en el norte, en el centro, en el sur, en Cumbaya, Tumbaco, en en los Chillos, los huecos son lo que predomina en las calles. Entonces, lo que demandan inmediatamente es construcción y mantenimiento de calles, un treinta y cuatro por ciento. Mejorar el sistema de transporte público, el diecinueve por ciento en Quito. Eh, genera, dotación de infraestructura básica, agua, alcantarillado, luz, diecinueve por ciento. Gestionar obras en zonas rurales, un doce por ciento, entre las principales demandas. En Guayaquil, al alcalde le demandan. Primero, infraestructura básica. Allá sí se requiere agua potable, alcantarillado, es decir, una mayor gestión del alcalde. Mejorar el sistema de transporte público para el veintisiete por ciento, construcción y mantenimiento de calles, veintitrés por ciento, que también ha han sufrido el el invierno y todo lo que ha deteriorado el el las calles. Y después hay otras como impulsar el turismo, gestionar obras en zonas rurales, reducir el tráfico, y construir escuelas. Y a los prefectos, ¿Qué les demandan? En Pichincha, mejorar la infraestructura vial, usted sabe, la tenemos la arteria más importante para que que nos hunde la costa con la sierra. Y usted ve el caos. Es el colmo que en el siglo veintiuno haya partes que es un dos carriles. O sea, es inconcebible. ¿Cómo es posible que sigan pasando los meses, los días, los años, y no se le dé la prioridad que se tiene que dar a esa vía? Después tenemos que demanda la ciudadanía mejorar las instalaciones de salud, treinta y dos por ciento, fomentar el desarrollo agrícola diecisiete, y apoyar el desarrollo turístico un diez. En Guayaquil, lo primero que demandan, en Guayas, perdón, en Guayas, demandan de la prefecta fomentar el desarrollo agrícola, es decir, que de alguna manera apoye el 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 desarrollo agrícola en la provincia, mejorar las instalaciones de salud un veintiséis por ciento, mejorar la infraestructura vial veintiuno, y apoyar el desarrollo turístico un catorce por ciento. Entonces, usted ve, Miguel, es una radiografía extremadamente clara de la situación en la que están tanto Quito como Pichincha, y Guayaquil, y Guayas, a criterio de sus ciudadanos. Ojalá las autoridades procesen lo que está pensando. Y entiendan, entiendan la realidad que están que estamos viviendo en la en en las ciudades. Se siente un abandono, y eso es lo que nosotros hemos levantado, y estamos presentando para que esto les debería deberían agradecer el que haya este tipo de trabajos objetivos, independientes, yo no me debo a ningún partido político. Esta encuesta es financiada desde hace siete años por mi empresa, y siempre nosotros hemos sido un referente, ¿para qué? Para que quienes están en en al servicio de los ecuatorianos tengan información objetiva que les dice qué es lo que sienten los ecuatorianos y cuáles son las alternativas que ellos tendrían para de alguna manera tener mayor presencia y dar un un mejor trabajo para la para los ciudadanos. Francis, ¿y qué está pensando la gente de cara a las elecciones? Estamos en en vísperas de convocarse a un proceso electoral, ¿qué está pensando la gente? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay una expectativa? ¿Por quién votarían? Aunque hay solo precandidatos, pero por tendencias quizás. Sí, Miguel, mire, nosotros ya estamos a a a puertas de del nuevo proceso, ya hay una gran cantidad de precandidatos o aspirantes a a participar por la presidencia de la república, y como cada semana se cae uno o aparecen dos más, creímos que lo conveniente en este momento era hacer una pregunta con relación a la a la próxima elección. ¿Por quién piensan votar? ¿Por un candidato de izquierda, de centro, o de derecha? Vemos que la mayor predisposición de intención de voto está por un candidato de centro, un treinta y nueve por ciento, un treinta y dos por ciento señala que votaría por un candidato de derecha, y tenemos un veintinueve por ciento que dice que votaría por un candidato de izquierda. Tomando en consideración los resultados, esto es una una foto que vamos a ver ya cuando estén estructuradas la los candidatos, ver cómo se alinea realmente, o cómo les identifica la población a cada uno de los candidatos. Pero hay que reconocer que la gente sigue todavía pensando que los extremos, como vemos. No son buenos. No 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 son buenos, sino que prefieren ir por el centro que es el el que de alguna manera. Casi un cuarenta por ciento. Casi un treinta. Cuatro de cada diez. Y si usted hace un análisis con la con el la consulta que tuvimos, ese cuarenta por ciento es la es el voto pensante que nosotros estamos entendiendo que ha cambiado y ha evolucionado el elector aquí en el Ecuador. En la última elección que tuvimos de consulta popular hubo un cuarenta por ciento de diferencia entre la pregunta que más alto sacó el sí y la que menos sacó. ¿Qué quiere decir? Que este cuarenta por ciento unas preguntas votó por el sí y otras preguntas votó por el no. Usted Miguel sabe que en el Ecuador pasaba y era casi todo sí o todo no. En esta ocasión pasó algo atípico. Es decir, este cuarenta. La polarización de posición. Exacto. Este este cuarenta por ciento no se puso todo sí o todo no, sino analizó cada una de las preguntas. Y este es el voto que va a elegir el próximo presidente de la república. Bien, muchas gracias, como siempre, en describirnos este esta fotografía de hoy, porque esta es una una encuesta última que acaba de cerrar Click Report y Francis Romero, de lo que están pensando los principales problemas, la parte política, lo que se piensan de las autoridades, cómo unos se mantienen, como el caso de Fuerzas Armadas, y cómo otros bajan precipitadamente como la Asamblea Nacional, por los hechos y actos que han venido desarrollando. Francis, muy amable por. Miguel, muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias por la invitación. Un lindo día. Muchas gracias. Francis Romero, de Click Report, y la última encuesta que realizara a nivel nacional. Siete cuarenta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria, y ya volvemos, buscando la verdad, diálogo con el asambleísta del movimiento Construye, Jorge Peña Fiel, y qué está pasando en la Asamblea Nacional, y hay en materia de fiscalización, ayer vimos un espectáculo, un show, de de uno de los principales acusados, metástasis, del caso independencia judicial, la obstrucción de la justicia, que viene a decir con lo que debiera decir en los juicios penales, en contra de las autoridades que él dice. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democracia, siempre líderes, siempre confiables, enseguida regresa Miguel Rivadeneira, a la búsqueda de la verdad.